¡Vaya! Hoy tenemos un capítulo con Patricio y Bob Esponja. ¿Qué están viendo? ¡Oh! ¡Pero qué bien! Están viendo autos. ¿Autos volando? ¡Se va a estrellar! ¡Oh no! ¡Boom! ¡Eso debe haber dolido! ¿Seguimos? Ahora tenemos un auto color naranja. ¡Vaya! ¡Pero qué manera de conducir! ¡Bob Esponja! ¿No vayas a conducir así? ¡Ahora tenemos un camión! ¡No! ¡Se va a caer! ¡Pero por Dios! ¿Qué es esto? ¡Muchos autos están dañados! ¡Oh! ¡Esto es un Lamborghini! ¡No le hagan eso! ¡Vaya! ¡Pero qué maldad! ¡Queda aplastadito! ¡Vaya! ¡Este es un auto convertible! ¿Lo ven? ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Está volando! ¿Lo ven? ¡El problema ahora es la caída! ¡Pum! ¡Se ha dañado! ¡Por supuesto! ¡Como todo aquí! ¿Qué tenemos ahora? ¿Un auto de policía? ¡Oye! ¡Pero este sujeto no sabe conducir! ¡Qué idiota! ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Bob Esponja? ¡Está viendo un programa con una camioneta! ¡Oh no! ¡Bob Esponja se está dañando! ¡Vaya! Creo que esto es un videojuego ¡Oh! ¡Sí! ¡Esto es un videojuego! ¡Vaya! ¡Hay diferentes accidentes! ¿Qué es esto? ¿Un auto de frente? ¡Wow! ¿Vieron chicos? ¿Vieron como chocó este auto? ¡Vaya! ¡Ahora tenemos un jeep! ¡Oh no! Creo que el muñeco está bien Ahora tenemos un auto de policía ¡Vaya! ¡Este juego es muy violento! ¿No lo crees Bob Esponja? ¡Oye! ¡Pero a Bob Esponja le está divirtiendo! ¡Oh no! ¡Se ha hecho trizas este auto! ¡Oh! ¡Llegó a una piscina! ¿Qué es esto? ¡Oh Dios mío! ¡Este auto se va a volver nada! ¡Oh! ¿Es un auto? ¡No! ¡Es una pick-up! ¡Y se volvió nada! ¡Oh! ¡Este pequeño auto! ¡Va derecho a la piscina! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Sí! ¡Se va a ir al infierno! ¡What the hell! ¡Adiós amiguitos! ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.